resumen semanal su programa por Neutral FM inicia en este momento Renzo Delgado y Emerson Abreu estaremos con ustedes varios minutos conversando con ustedes y dándole las mejores informaciones titulares 50 años después el Oaxacal se mantiene como un edificio seguro en la obra de 66 metros de altura funcionan 10 instituciones del estado sólo con el deterioro mismo de un inmueble erigido hace 50 años el edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte el Oaxacal sigue siendo una de las obras simbólicas de la ciudad alberga unas 10 instituciones del estado que ofrecen servicio siendo una de estas el ministerio de interior policía cuya nueva titular anunció que se gestiona un traslado para que pueda operar con mayor seguridad y mejores condiciones físicas en los guandules las bandas siguen activas y la delincuencia no cesa la presidencia tras la presencia de las bandas armadas y los conflictos tienen al residente en vilo en el sector de los guandules de santo domingo el miedo es un sentimiento común entre los residentes especialmente al hablar de las acciones delictivas que ocurren en la zona muchos temen represalias de las bandas que han tomado el control y finalmente la policía ejecuta a cuatro hombres en 72 horas al menos 78 personas han caído en intercambios con la policía nacional este año cuatro personas fueron ultimadas en 72 horas desde el pasado sábado y hasta el lunes por agente policiales en los distintos hechos ocurrido en los guandules distrito nacional los frailes santo domingo este y la vigía de jabón de mi parte terminaron los titulares ahora le da los titulares siguiente reinzo la fundación foro de mujeres en defensa de la vida y la familia cuya directora es la señora damaris patrocinio justificó los regalos de caja provida que realizó sin permiso a los diputados y se los colocó en sus respectivos curules este pasado martes los diputados fueron sorprendidos con dicho regalo que contienen un muñeco en forma de feto el ideario de juan pablo duarte una pañoleta azul con el epígrafe rd es provida y una carta invitando a rechazar el aborto tres policías heridos en un operativo contrabandas en puerto príncipe los efectivos policiales pertenecientes al departamento SWAT de la policía nacional de haití junto con las la policía que viene de kenia han o han incursionado en los barrios de belayer y solina próximos al distrito de más del del más dominado por jimmy cherry cider la información fue servida por la institución policial que no contabiliza oficialmente las pérdidas sufridas por las bandas el director del instituto de energía de la universidad autónoma de santo domingo moreno san juan cree que tratar de abastecer el 100% de la demanda sin inversiones en las redes es una misión imposible y en la medida que la misma aumenta los problemas de sobrecargas en las redes va de igual forma solicitando mayor inversión en lo que respecta al sector energético los antiguos circuitos de 24 horas quedan en el pasado si las redes no se acondicionan y se bajan las pérdidas el esfuerzo según el director debe concentrarse en mejorar las redes formalizar los servicios y eliminar el fraude la educación nacional está en crisis lo demuestra estudiantes que no tienen cupo aulas faltante y condiciones para la educación la educación en declive problemas con la alimentación en el primer día de clase pan con un poco de leche algunos sistemas del habituallamiento que debe llegar a los estudiantes se han encontrado en el en el comercio local y débil sanamiento de las escuelas muestran y desnudan la situación de la educación nacional la aparición de las llamadas tierras raras en pedernales ha creado expectativa en el gobierno en cuanto al ingreso que generaría dichas tierras la explotación de las mismas se llevarán a cabo a través de la empresa minera dominicana formada recientemente por luis abinader bueno renzo vamos ahora pasar a comentar el tema más más palpitante de más interés que ocurrió esta semana el fin de semana a partir de que ya se venía hablando de eso y el la inauguración el inicio del año escolar que fue este lunes 26 inaugurando la escuela iluminada jiménez pérez del sector de arroyo hondos que tú nos puedes comentar sobre este inicio del año y la calidad de la educación dominicana renza bueno lo primero que podemos decir que se inicia el año escolar para las poses para la fotografía se ven muy hermosos los funcionarios del gobierno pero la esencia de la educación dominicana no se cubre con un con un inicio con una parafernalia como la que vimos no solamente en la inauguración en ese en ese local sino también lo que se presentó en santiago a cargo de la vicepresidenta el primer día de la semana e inician esas actividades y de inmediato las quejas de los padres porque no encuentran cupos por malas estructuras de las escuelas en muy malas condiciones con una alimentación deficiente en cuanto a la comida que se les brinda a los estudiantes y además tenemos que en el comercio local han aparecido en varias ocasiones el parte de lo que se lee el parte del kit que se le da al estudiante 330 y pico de mil alumnos de dos millones y pico han quedado fuera de las escuelas y hay una un ambiente de de mal inicio que augura problemas en el camino ojalá que como es el primer día en los días siguientes se vayan susanando dichos dichas situaciones bueno explicarle comentar renzo que se esperaba con mucha seguridad o con mucha alegría se esperaba que posiblemente el actual ministro de educación fuera destituido pero para sorpresa de muchos se mantiene en el cargo y dicen algunos comentarios que poderosas personas e instituciones han determinado han posibilitado que el actual director el actual ministro de educación se mantenga en el cargo él ha sido objeto de muchas críticas alegando alegando esa crítica renzo que hay mucha incompetencia falta de planificación sinceridad en sus planteamientos y poca comunicación con la prensa y en ocasiones cuando se le critica resulta que él contesta con con palabras descompuestas o respuestas muy poco adecuada por ejemplo la diputada selene méndez hizo un llamado al congreso para que se le interpele para que se le interviste se le llama al congreso por la todas las dificultades y crítica que ha recibido este ministro del actual gobierno de luis abinader ángel hernández le lleven crítica para donde quiera porque una persona que parece que no ha sabido conciliar con el principal factor de la educación dominicana que son los profesores el docente y parece que todos los programas de calidad sobre la educación dominicana no ha resultado positivo en tal sentido él le dio una respuesta muy poco agradable a la diputada que tiene todo el derecho del mundo porque está dentro dentro de su rango de fiscalización de los diputados llamar al congreso a un funcionario que ellos entiendan que no esté actuando correctamente de todo modo el presidente de la república estimado reinzo en su semanal de la rueda de prensa toda la semana de su encuentro con todo periodista hizo un llamado a todos los partidos políticos o básicamente a la sociedad civil al pueblo en general a que se fortalezca la educación a que se priorice la necesidad de un pacto habló así de un pacto para que se avance en educación y lo dice abinader pienso llorenzo porque se ha dado cuenta del descrédito de los cuatro años de este gobierno con respeto al poco desarrollo en la formación en los índices académicos del estudiante el exterior de la educación que ha pasado en estos cuatro años y cuando el por coincidencia de la vida vamos a llamarlo así la prensa destaca hoy un encuentro que tuvo el ministro de educación ángel hernández con muchísimos con muchísimas personas y entidades que siempre le han dado el apoyo que de una u otra manera han servido siempre de sobre no solamente de gobierno sino a otro para que la educación tenga un mejor sendero una mejor conducción tales fueron las diferentes universidades parte de la iglesia unicet tuvieron una reunión con el señor ministro para una de una forma u otra darle un espaldarazo a su plan de gobierno de avanzar en la educación miles de niños quedaron sin sin la educación cientos de planteles no han podido terminarse y donde también hay un desafío un fenómeno que se está dando últimamente que muchísimos extranjeros están ocupando muchas de la de las aulas y de los asientos que deben ocupar los niños dominicanos en fin de cuentas renzo un desafío este año escolar y esperamos que las cosas mejoren vamos ahora a una pausa y en breve continuamos y y y y y y y Gracias.